Vamos con el arresto de una niña y de un niño de 12 años por bullying cibernético, es decir, por acosar por internet a una compañerita de clases que terminó quitándose la vida. Es un incidente que ha conmocionado a una comunidad de Panama City, en la Florida, porque hasta su último segundo de vida, literalmente, estuvieron acosando a esta pequeñita. Aquí está Nicole Suárez para contarnos más. Así es, Mari, y ahora las autoridades han revelado espeluznantes detalles sobre los momentos previos a la muerte de la niña de 12 años. De acuerdo con reportes oficiales, ella habría buscado el consuelo en uno de sus compañeros justo antes de ahorcarse. Gabriela Green, de 12 años, fue encontrada moribunda en su closet, colgada de la correa de un perro. El médico forense determinó que Gabi falleció por asfixia el 10 de enero. Ahora, dos de sus compañeros de la escuela Surfside Middle enfrentan cargos por supuestamente haber sido un factor determinante en el suicidio del adolescente. La primera joven en cuestión de 12 años indicó a las autoridades de Panama City Beach, Florida, que ella comenzó rumores que la víctima habría tenido enfermedades de transmisión sexual. Además, amenazó con exponer detalles personales y sensibles de su vida. Las autoridades informaron que la sospechosa borró esos mensajes al enterarse del suicidio. El segundo es un niño también de 12 años, quien confesó que Gabi le envió un mensaje de texto para informarle que había intentado ahorcarse y tenía marcas en el cuello. Según indican los reportes, ella habló con él en una videoconferencia y le confesó sus planes de quitarse la vida. Su respuesta fue, si lo vas a hacer, solo hazlo. El joven indicó que se arrepintió del comentario e intentó enviarle un mensaje, pero no recibió una respuesta, pero tampoco alertó a ningún adulto sobre lo ocurrido. Algunos padres indignados se reunieron en una junta escolar para exigir que el acoso escolar sea abordado, para evitar que la tecnología se vuelva una herramienta mortal en casos como el de Gabriela Green. La policía advirtió que durante la investigación encontraron que varios jóvenes de esa misma escuela tienen acceso a aplicaciones que les permite publicar anónimamente a las redes sociales y estarían entrenando a los padres sobre cómo evitar el uso de estos y así evitar el ciberbullying, Mari. Muchas gracias, Nicole. Y hay que mencionar que en la Florida, en donde ocurrió esto, están estudiando un proyecto de ley que permitiría que los estudiantes de escuelas públicas que son víctimas de acoso reciban una beca para estudiar en un colegio privado y así poderlo sacar de ese ambiente, aunque por supuesto sabemos que también es un problema que tiene lugar en los colegios privados. Públicamente renuncio a tu pensión, renuncio al seguro escolar y me hago completamente cargo de todo lo que...